¡Yay! Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Feliz jueves, ¿verdad? Aquí estamos por segunda vez en el día de hoy transmitiendo. Aquí estoy un poquito fuera de tiempo porque ya estoy preparándome para mañana arrancar a la Isla del Encanto. Y bueno, tenía un compromiso de hacer hoy una capacitación de cómo hacer tu historia cuando estamos hablando en el aspecto de emprendimiento, ¿verdad? Y pues saqué este momentito y me preparé y espero que les sirva. Esto va a ser un compendio, ¿verdad? De lo que puede ser una clase un poco más larga. Pero si ya tú llevas tiempo batallándote con cómo hacerla y cómo estructurarla, te va a ayudar mucho. Entonces, para los que no me conocen, ¿verdad? Si es la primera vez que estás sintonizando, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Básicamente es enseñarles a crear lo que es el sistema digital. Yo les llamo la máquina invisible. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar tu presencia digital, ¿verdad? Digamos que tú estás desarrollando un multinivel o que tienes un negocio de consulta o que tienes un negocio presencial y quieres que llegue más gente. La gente va a llegar y todo va a ocurrir, sí, pero tú te tienes que dar a conocer, ¿verdad? Es la manera en que la gente va a decir que eres bueno, van a empezar a confiar en ti y a invertir en tus servicios o en tus productos. Recuerda, estamos entrando en un mercado frío, que es el Internet. El Internet es muchos clientes, sí, pero ellos no te conocen, ¿verdad? Ellos no te conocen y ellos te van a estar viendo del punto de vista de qué yo puedo sacar de ti, ¿verdad? Y yo lo digo de qué yo puedo sacar de ti, no del aspecto negativo, sino vamos a ponernos en perspectiva y a ver la realidad. Si yo estoy mirando en el teléfono, ¿verdad? Estoy mirando anuncios. Yo no estoy pensando, ay, déjame ayudar a este coach a enseñar yoga o déjame ayudar a esta persona a enseñar, a aprender X, Y. Tú estás pensando cómo tú te puedes beneficiar. Oh, este servicio yo lo necesito. Oh, mira, tienen este reto. Esto es lo que yo estaba buscando. Es cómo uno puede satisfacer una necesidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender cuando estamos creando nuestra presencia digital, ¿ok? Basado en eso, en que nosotros vamos a resolver un problema, entonces nuestra historia va a estar inclinada a dar a entenderle, a dar a entender a nuestra audiencia que nosotros podemos ser mentores. Podemos ser esas personas que te guíen a donde tú quieres llegar, ¿verdad? Ojo, pueden haber mentores en diferentes pasos de tu camino, ¿verdad? No podemos pretender, puede ocurrir, pero no podemos pretender que de primera instancia te mentoré el que ya está en la cima porque vas a llegar ahí, pero puedes ir por caminos, ¿ok? Eso es bien importante porque todos tenemos algo que enseñar. Y mucha gente me dice, ay, Mariela, pero este, es que yo no tengo, yo no he ganado miles de dólares. Ay, es que yo no, este, no tengo 100 personas en mi, en mi, eh, negocio, ¿verdad? Lo que es mi sistema. O, o no he logrado un resultado grande. Y, y es un error. Es un error pensar que tú no puedes mentorear o tú no eres, eh, un, un, una persona de inspiración porque no haya llegado a, a lo último escalón. Recuerda, en el camino hay varios escalones y cuando tú empezaste, tú empezaste en cero, ¿verdad que sí? Sin saber nada y te has ido moviendo. Mira dónde tú empezaste y mira dónde estás ahora. Todo lo que has aprendido, eso, una persona que está donde tú estabas, va a valorar ese conocimiento. Ok, a lo mejor te estoy enredando un poco, espero que no, pero como quiera te lo voy a enseñar, este, visualmente. Ok, porque es lo que yo he hecho. En el transcurso de mi carrera, mi historia ha ido cambiando. Y, y me encanta verla porque recuerdo cuando la veíse por primera vez, que fue totalmente diferente ahora porque no sabía lo que sé, no sabía lo que sé. Y, y lo bonito que es el, el, tu mirar para atrás y darte cuenta de lo que te acabo de mencionar, de todos esos pasitos que hemos ido dando. Ok, así que no te limites a pensar que tú tienes que estar en el tope de la montaña para tú ser un mentor, porque no. Donde quiera que tú estés ahora, estás más adelantado que el que está empezando. Y ese camino, tú puedes enseñar a mucha gente a, a llegar a donde tú has llegado. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para enseñarles la psicología de la historia, que exactamente vas a poner ahí. Ojo, en tu historia no vamos a empezar desde que nacimos. Si uno puede mencionar soy puertorriqueña, llevo tantos años en Texas, ok. Pero no, no queremos irnos muy dramáticos en el aspecto muy, eh, de irnos a, 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 haber vivido una vida muy fuerte, aunque lo hayas vivido en lo que es la primera impresión, no abarques tanto en ese tema. Eso te, esa es una sugerencia. Eh, y te vas a ir inclinado nuevamente a que los sucesos que vas a contar van a ir dirigidos a que, a que ellos vean que tú sabes el camino, ok. Otra cosa es, eh, no podemos atacar, no debemos atacar a la persona que está leyendo al otro lado. Eh, eso es importante, porque a veces cuando estamos en el negocio multinivel, este, sin querer, sin querer, decimos, eh, bueno, tú te, tú te mereces una mejor vida, tú te mereces un mejor futuro, o, eh, la forma en que hablamos en la historia debe de ser un poco más suave, porque es la primera impresión, es la primera impresión. Lo mismo, te pongo el ejemplo, cuando tú conoces a alguien por primera vez, el novio de tu hermana, el novio de tu mamá, o de tu papá, o alguien que tú estás, y estás mirando cómo se vistió, cómo se comportó, no es porque seamos unas personas que juzguemos, no, pero en este caso específico, donde yo voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en esta persona, en esos servicios, tengo que ver si la persona va a respaldar mi inversión. Por consecuencia, esa primera impresión debe ser una impresión profesional, debe ser, eh, soft, ok, suavecito. Eh, se lo digo porque he leído muchas historias, y a veces nos vamos mucho por el lado del negocio, y el negocio no es lo más importante. Lo más importante eres tú, tú y tu conocimiento. El negocio va, va a estar bien contigo, porque te tiene a ti, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a compartir la pantalla. Ok. Cualquier duda me la ponen en el post, que al final yo las leo a las preguntas. Y me quedo por aquí. Ay, qué chiquitita. Ok. Entonces, vamos a, aquí a ver mi blog, que lo estoy, lo estoy remodelando. Me está quedando bien chulo. Ok, mira, eh, lo primero que te, que te, verdad que te pregunto es, ¿sabes dónde vas a empezar a crear tu marca personal? ¿Dónde vas a empezar a plasmarlo todo? Porque una cosa es el fanpage. Eso está chévere, ok. Y aquí tú tienes un about, y tú puedes escribir acerca de ti, y puedes poner tus páginas, y puedes hacer dos o tres cositas. Sí. Pero no es jamás lo mismo que un blog. ¿Por qué? Ok, tú dirás, a lo mejor no soy escritor, no, esto no es lo mío. Pero mira, tú necesitas un sitio donde las personas puedan ir, que no te conocen, y lean, te conozcan, se conecten. Además de eso, necesitas un lugar de donde puedan salir tus páginas, tus páginas de captura, tus páginas de venta. Si tú tienes un negocio de XY, tú necesitas una página que explique lo que tú estás vendiendo. Y eso sale de un blog. Esas páginas se conectan con tu fanpage, ¿ok? Así que todo conecta. No tengas miedo de que no eres escritor o nada, o algo así, porque no necesitas ser escritor. Es lo mismo que hablas todo el tiempo cuando das presentaciones o con tus clientes. Lo vas a poner aquí un poco resumido, porque tú lo que quieres es que personas en otras partes del mundo puedan conectar contigo y ver cómo tú les puedes ayudar. Entonces, partiendo de esa premisa, yo siempre recomiendo que adquieras el nombre tuyo y apellido. ¿Por qué? Porque el negocio que tú estás desarrollando ahora mismo no eres tú. Y hoy podemos tener un negocio, mañana otro. Yo, personalmente, yo, el primer multinivel que hice, yo pensé que iba a ser el único. Y lo hice como por nueve años, y lo adoro hoy día. Pero como que de un día a otro dije, ¿sabes qué? Me encantó la experiencia, me fascinó. Pero como que ya es hora de moverme a otra cosa. Porque no soy una persona de estar hablando todo el tiempo de la diabetes y la alta presión. Me encantó aprender. Como les digo, son etapas, pero no soy yo. Lo mío es más cierre, venta, prospección. Y me encanta. Ahora, si yo hubiese tenido el nombre de mi negocio en mi blog, acá, yo hubiese tenido que cambiarlo todo. Sin embargo, si tú utilizas tu nombre y apellido, es muy poco probable que tu nombre y apellido cambie. O sea, es bien poco probable. Ahora, dentro de tu nombre y apellido, puede ir cualquier tipo de proyecto que tú estés desarrollando, porque ese eres tú. ¿OK? Entonces, si necesitas asesoramiento para entender bien cómo funciona esto del blog y qué es y cómo es la cosa, me dejas saber que yo te puedo orientar. Eso es lo que yo hago todo el tiempo. Entonces, la historia, ¿verdad? Partiendo de ahí, de que necesitas esta área para poderte conectar y hacer las cosas bien y que tengas un centro de comando, tus seguidores, vas a empezarla, obviamente, ¿verdad? Con tu nombre. Y una imagen tuya que trata que no sea la misma que pusiste en la cabecera. La imagen de la cabecera de tu blog debe ser una imagen clara y no debe ser un selfie. En este caso, yo me peiné, me arreglé, me puse bien bonita y le dije a mi hija que me sacara fotos. Me sacó como 200. Es lo que te recomiendo que hagas, que alguien te saque muchas fotos y de ahí escoge. Porque una, dos o tres puede ser que no, ninguna de las tres funciones. Y que no te corten cabeza, que no te corten nada, que quedes completa o completo. Entonces, y que se vea claro. Por los selfies, usualmente las cámaras para el frente no tienen la misma claridad. Y si le vas a pasar la foto a alguien, no se la pases por Facebook ni por WhatsApp porque pierden resolución. Es importante porque cuando vean tu historia, te están viendo a ti y todo debe estar claro y bonito. Entonces, luego puedes poner sí, ya una foto tuya, selfie que te gusta. A mí me encanta esta foto porque estoy en mi oficina. Esta soy yo cuando estoy grabando. Y entonces empiezo a hablar de mí. Ok. Lo que les comenté es el, tomen nota, es el antes, antes de tú estar donde estás ahora. Ese momento en que tú dijiste, ok, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Voy a hacer un cambio. El cambio y dónde estás ahora. Ahora, esos pasos que te acabo de decir se van a desglosar en el transcurso de tu vida, en sucesos, ¿verdad? Empecemos con que primero que nada, yo soy puertorriqueña y estoy en Texas. Actually, ya son 11 años que vivo acá. ¿Y por qué estoy acá? Pues mira, estoy acá porque mi esposo trajo una línea aérea. Sabemos que después de 9-11 todo cambió. Y, bueno, me tocó, me tocó mudarme para acá con mi esposo. Llevo 29 años con él. Tenemos dos hijos. Y, pues, hablo un poco de ellos, ¿verdad? Tengo a mi hijo que tiene 23. Oh, my God. Tengo que actualizar. Y mi niña que tiene 15. Y, bueno, hablo de mi familia, ¿verdad? Se lo enseño para que sepan que yo, aunque me ven aquí todo el tiempo sola, soy mujer casada con hijos. Y, pues, ya yo sé que automáticamente las mujeres que también son casadas, que tienen hijos quizás de la misma edad o pequeños, pueden entender que yo sé lo que es tener un hijo, trabajar, trabajar las tareas del hogar, sé lo que es tener un esposo y tener una pelea, tener vacaciones. Son cosas que te van a ir creando empatía y confianza en los que te leen, ¿verdad? Porque, pues, es lo que yo pienso. Si yo quiero perder peso y yo veo que vienen dos personas a ofrecerme su servicio. Y la primera es una persona que no, un segundito. No me engancharon. Y la persona es una persona que nunca ha sido llenito, nunca ha pasado por un proceso de perder peso. Y la otra persona perdió 60 libras. Y tú ves su transformación. ¿Por quién tú te vas a inclinar más? Por la persona que perdió peso o por la que nunca lo ha perdido. Por la que lo perdió porque sabes que esa persona, pues, tiene un conocimiento que te puede ayudar porque ya lo hizo. Aunque la otra también puede que conste. Pero es como funcionamos nosotros los seres humanos. O sea, el cuando no conocemos a la gente, cuando no la conocemos. Porque si conoces a alguien que siempre ha sido bien disciplinado y aunque no sea flaco, te puede enseñar. Deme un segundito. Por favor. Un segundito. No puedo salir. Estoy trabajando. Tienen que esperar. Ok, discúlpenme. Discúlpenme. Ok, estoy en mi casa. Falte detrás de la casa. Y a veces la familia se cree que porque no está en la casa como que no está trabajando. Ok, entonces, es importante, ¿verdad? Que te relaciones en ese aspecto familiar. Ya de aquí, entonces, nos movemos a lo que yo hice. Yo trabajé aquí. Llegué a Texas. Empecé a trabajar en una oficina. Yo estudié recursos humanos. Ahí era gerente del departamento. Luego estuve en training. ¿Qué quiero enseñar aquí? Lo único que quiero enseñar aquí es que yo sé lo que es una oficina. Sé lo que es tener un jefe. Sé lo que es ponchar. Sé todo eso. Y sé lo que es vivir encerrado en un 4x4, como uno dice. Y eso es importante porque otra persona me ve. Que estoy aquí, voy mañana a Puerto Rico. Que vivo mi vida, gracias a Dios, a mi manera. Y va a decir, claro, para ti es fácil, María. Porque tú, pues, tú sí vas tan grande. Tú ya no tienes que trabajar. Pero no, 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 no. Yo pasé por el camino. ¿Ves? Y es lo que yo quiero que vean. Entonces, es importante las fotos. Muy importante. Entonces, pueden ver mi historia. Obviamente están invitados. Y tengo que, como les digo, mi blog está en construcción. Esta es una nueva plantilla. Y me acabo de dar cuenta de varias cositas. OK. Entonces, aquí estamos viendo el momento, como les había indicado. Ese momento, ajá, donde dije, OK, wait. Yo llegué a Texas, estoy trabajando, me va bien. No me puedo quejar. Pero, de repente, pasó el tiempo. Los gastos siguieron subiendo. Mi hijo llegó así. Y ahora está así. ¿Qué pasó con el tiempo? Y eso fue algo para mí, personalmente, bien importante. Porque yo sentí que yo estaba dejando, estaba dejando demasiado en la oficina, a cambio de lo que me estaban pagando, que ni siquiera me estaba sobrando. Porque, como les digo, Luis Alberto creció y yo estaba trabajando. Gracias a Dios me puedo disfrutar más a Vale. Y a él también, ahora en su proceso de grande. Pero, para mí, eso fue un momento bien importante porque yo no tengo hermano, yo no tengo mamá, no tengo papá. Lo único que tengo son mis hijos y mi esposo. O sea, que yo me vi en ese tiempo no era negociable. Y, entonces, ahí empiezo con el mundo del multinivel. Quiero que la gente vea que yo conozco ese mundo. Porque, créanme que no es fácil. Y si yo quiero enseñar acerca de cómo trabajar ese mundo, tengo que dejar saber, hello, yo sé lo que es. Entonces, aquí les hablo de que montamos un equipo. Empezamos a arrancar acá en Texas. Mi esposo me ayudaba con las presentaciones. Hicimos un evento que lo llenamos con sobre 800 personas. Lo cual me siento muy orgullosa porque, créanme que no fue nada fácil. Nada fácil. Y lo logramos. Y sé lo que es. Sé lo que es lo difícil. Y de ahí, pues, fui a Colombia, fui a Chicago, fui a Utah. A todos los eventos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enseñar esto? Número uno, para que sepan que yo me preparo. Que yo me capacito para poder enseñar. Y número dos, porque yo no puedo pretender que alguien haga lo que yo no hago. Si yo te pido que inviertas en conocimiento, en capacitaciones y en eventos, yo tengo que haber hecho lo mismo. Porque, o sea, no podemos enseñar lo que no sabemos ni pedir lo que no hacemos. ¿Verdad? Tenemos que ser producto del producto. Entonces, aquí ven, ¿verdad? Que invertí en aprender. Y de ahí, entonces, ya pasan unas cosas, unos sucesos, que tampoco abundo mucho. Pero me tocó moverme al internet porque me estaba consumiendo demasiado tiempo en multinivel. Y aunque, pues, sí, yo sé que se logra la libertad y todo. Yo tenía hijos pequeños y de nada valía hacer dinero si al final iba a tener hijos que no iban a estar en los caminos correctos si su mamá no estaba ahí. Y me tocó mirar el internet como una opción. Y ahí empecé a pulirme y me conecté con las personas indicadas en el mercado americano para que el tiempo, porque no existía todo lo que hay hoy día, ¿qué estoy dejando saber con esto? Que yo me preparo, que yo estoy lista. El que lo lee dice contra Mariemma, ¿me puede ayudar? Mariemma estaba encerrada en una oficina y hoy día es libre. O sea, eso es lo que quiero que vean. Porque si yo no hubiese hecho esta historia, no la hubiese escrito, nadie sabe. ¿Y quién es ella? Que nadie va a saber. Entonces, es bien importante que tengas todo desglosado. Claro, mi historia está más larga ya porque ya ya llevo 10 años. No nos comparemos. Yo empecé, como les digo, bien chiquita. O sea, bien chiquita. Y por aquí he ido siguiendo. Ya después de acá, pues le añadí el evento que hubo, el primer evento hispano donde me tiré para Cancún. Allá conocí a mi primer mentor hispano, Luis Font, el cual considero un gran amigo hoy día. Este, y pues de ahí pues monto mi blog, de ahí pues le hago la remodelación, de ahí saco mis primeros imanes, de ahí saco la academia porque el equipo creció tanto que se me salió de las manos y pues como que un paso me llevó a lo otro. Y bueno, todo lo cuento con el propósito de inspirar a otros. Mi sueño siempre había sido de una conferencia internacional. Yo no sabía cómo me iba a hacer, pero yo decía contra, si yo pudiese dar una conferencia a todos esos mercados hispanos, no solo al puertorriqueño. Y papá Dios me lo concedió en diferentes experiencias y eso es lo que transmito aquí. Y ya de aquí pues les digo, bueno, arranquen, ya se pueden hacer las capacitaciones, etcétera. Y ya. ¿Ves? Esto es lo que es tu historia. Dónde tú estabas, ese momento que dijiste se acabó, se acabó, se acabó. Esa transición y dónde estás hoy día, ¿verdad? A consecuencia de que aprendí, a consecuencia de que me cansé del trabajo, que me estaba enfermando, que estaba, hoy nació mariamatorres.com. Y es cierto, si yo no hubiese pasado por lo que yo pasé en mi trabajo, por el infierno que me hicieron vivir todas esas mujeres que si algún día me ven, gracias. Porque me impulsaron, me impulsaron a buscar alternativas y en aquel momento yo me estaba jalando los pelos y yo, pero ahora entiendo, ahora entiendo, no era para mí. Porque hay personas que sí pueden vivir en esos ambientes, son ambientes intensos y otras personas que no. Y bueno, si tú te sientes incómodo en el ambiente que estás, es hora de tomar una decisión y empezar a moverte. No tienes que hacer lo que estoy haciendo yo. El internet te permite hacer muchas cosas. Le estaba comentando a una clienta que mi hija coge tutorías de matemáticas con una persona en Colombia por YouTube. Maestro, o sea, que la capacidad de cosas que tú puedes hacer por internet es inmensa. Pero tienes que lanzarte, tienes que lanzarte. Bueno, mi familia está afuera, sin llaves. Y nada, me voy a despedir un poquito rápido porque me extendí y están esperándome de afuera. Pero espero que esto te haya ayudado. Espero que te haya dado un norte. Si tienen dudas, me las ponen aquí. Y yo ahorita las contesto y manténganse conectados y láncense, láncense. No se van a arrepentir. Esto es cuestión de hablar, mirar, charlar con la gente, comunicar lo que ya tú sabes, seguirte preparando, seguirte capacitando. Y tú puedes crear una carrera de tu pasión, te lo aseguro, te lo aseguro. Así que, bueno, nada. El teléfono. Espero que les haya ayudado. Y estamos entonces en contacto, ¿ok? Que Dios les bendiga. Y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Así que tirate sin miedo a crear tu marca personal. Bye, bye.